bienvenidos en este vídeo tutorial aprenderemos cómo utilizar la plataforma primero abrí tu explorador de internet y escribí la dirección del sitio podés utilizar el botón ingresar en la página principal o el que aparece en la parte superior derecha ahora ingresa con tu usuario y contraseña completa todos los datos en tu perfil y hace clic en terminar ya estás usando la plataforma siempre que ingreses vas a ver el panel de temas recientes con un registro de tu actividad de momento está vacío ahora puedes agregar a tus alumnos para hacerlo move el mouse sobre tu nombre en la esquina superior derecha y hace clic sobre panel luego observa los iconos que aparecen en el margen izquierdo de la página puedes expandir el panel haciendo clic sobre la flecha ahora hace clic sobre estudiantes y luego sobre convertirme en tutor en esta pantalla podés agregar a tus alumnos para eso necesitas sus usuarios asegúrate de que cada estudiante te confirme como profesor si te niega el acceso no vas a poder volver a agregarlo también puedes agregar grupos para facilitar la visualización de alumnos y crear tantos grupos como necesites por ejemplo todos los alumnos de un mismo curso ahora vamos a navegar y conocer el contenido haciendo clic en la palabra materias en el encabezado puedes acceder a todos los contenidos ordenados por año nivel o materia de la misma manera que lo hacen tus alumnos ya sea para ver vídeos o para practicar con los ejercicios luego desde tu panel podés monitorear la actividad de tus alumnos y si tenés dudas siempre podés consultar con nuestro educabot gracias por utilizar la plataforma y 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